Y ese es el objetivo de la Asociación Civil Alas en el Corazón, somos un grupo de 30 ciudadanos hasta el día de hoy que estamos comprometidos con el municipio, con nuestros vecinos y hemos venido realizando este tipo de actividades. Es fomentar el buen actuar con nuestros ciudadanos, el buen actuar con nuestros vecinos, con las amas de casas, acercarles y dotarlas de herramientas para que puedan tener fuentes de autoempleo a los jóvenes. Este año 2020, bueno, en el pasado año hicimos actividades de cursos de panadería, de manualidades, talleres para que las amas de casas pudieran realizar actividades por ellas mismas que comúnmente podrían ser para un hombre. Entonces, sabemos que hay muchas madres solteras, sabemos que hay muchas mujeres que todo el día se encuentran solas en casa y con este tipo de cursos podemos garantizar que ellas puedan hacer algunas actividades que sin un conocimiento básico lo pudieran tener. En el caso de los cursos de panadería que hicimos, dotamos a nuestras alumnas, hicimos cursos en todas las colonias de Santa Lucía, el camino, los dotamos con todo el material, ellos no tuvieron que cubrir ningún costo, ni de material, ni de la capacitación. Y logramos capacitar a muchas amas de casa, a muchos hombres, a muchas mujeres que hoy en día están realizando esta actividad, la mayoría de ellos. Y así vamos a seguir con estas actividades.